¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Primico, tenéis que ayudarme. Con esto podéis apoyar el canal enormemente. Estoy en promoción con World of Warships, un juego de barco totalmente gratuito. Os dejaré en la descripción el enlace para descargarlo. Simplemente tenéis que jugar al juego, conseguir los puntos suficientes para comprar dos barcos. Con esto, creedme, me estaréis apoyando enormemente y os lo agradeceré un montón. Nada más que deciros, continuamos con el vídeo. Bueno, ya tenemos la torreta, gente. GG. Ya tenemos la torreta y el otro a FK, ¿sabes? No sé si se ha hecho el dirección base, ¿no? ¡500 de crudo, loco! ¡Ya está! Mira nada más que por los 500 de crudo, gente, los dos pepos... Los dos pepos son World, bro. Necesito una ronda de piedra, pero otra buena. Tengo un botón, tío, yo encima tengo tres callos. Pero, tío, cambia las skins de las puertas. Ahora no las voy a cambiar. Las voy a poner todas, güipe. Me gustan. Pues bueno, nos ha hecho un boquete. ¿Qué hacemos? Nos ha hecho un boquete, gente. Mirad el boquete. Han petado aquí, han subido por ahí, han petado esto. Venid. Os voy a enseñar. ¡Oh! El boquete. Voy a pillar un poco de piedra y chapo, bien, ¿eh? Bueno, lo que os quería enseñar. Los que más lo he ideado. ¡Susnormales! ¡Que estaba tú aquí! ¡Susnormales! ¿Por qué os vais para adentro? ¡Si está tú aquí! ¿Dónde vais? Os voy a pillar un poco de piedra y chapamos la base, ¿eh? ¡Hombre, claro! Ayer nos fuimos a acostar y le dije al Pampo. ¡Brother! ¡A la entrada todo! ¡Mi de seguro! ¡A la entrada todo! Voy a traerme la tierra 2 para craftearme. Vamos a hacer un alcohade. Para craftearme una motosierra, tío. Para pillar... Yo qué sé. Un par de árboles. Bueno, ya tenemos madero. Voy a hacer todo lo que pueda en Pampo, gente. Viendo hasta compramos un mini. No sé cómo lo voy a hacer. Vamos a quemar y hacemos un raidillo, gente. Que ya sabrá que es malo de abajo. Hace mucho que no cojo por 8 AK, ¿eh? Veremos, ¿eh? Si no doy con el AK normal, imagínate en por 8. Una cosa es ver dónde me cruzo yo ahora, gente. Pero que haya este desgraciado. Ok, stay there. No llevo silenciado, tío. No llevo silenciado, tío. No llevo silenciado. No llevo silenciado, tío. 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 No llevo silenciado. Estoy muerto Estoy muerto Bueno 2x de free Lo bueno Que ahora vamos a ir a traernos la tarjetita roja ¿Qué os parece? Y podemos hacer una Petro nosotros Ah, vale, vale Me está mirando Uno lleva 4 5 Creo que ha muerto ¿Qué es eso, eh? Me voy a comprar un mini Y silenciador Silenciador No vamos a hacer dos Porque vamos a hacer muy el Perry Me voy a coger una K Que esté más nueva Porque si no Silenciador Por ocho Y nace ¡Mama! El terror de la oscuridad Luego antes de cerrar directo Si me acuerdo O hago el mini tutorial Y que me saquen click los mods Y un comando Porque me ha pillado con la poroche desprevenido, tío ¿Dónde vas, salchipapa? Rusiando así como modo Dios El otro saluteado, eh ¡Ven cerca, tío! ¡Que estoy aquí! ¡Willy! ¡Oh! ¿What is your K? Bueno, ahora busco esta Acabé en primera por la otra Oh, debajo del suelo Mira, mira, mira Uno Y dos ¿A qué viven ahí? Oh, ha sacado la artillería Ha sacado la artillería Nuestro amigo O sea, tiene oro No me gusta Nuestro colega Sacó la artillería Pesada Pero se fue Para el pozo Madre mía Tapeando Tapeando con una LR, bro ¿Qué haces? ¿Dónde vamos? ¿Eh? ¿Dónde vamos? Eh... Pues no sé Tenía crack Pero no sé dónde está Te lo hablas conmigo, ya No sé dónde está El scrap, bro Gente, si he traído Pecha de scrap ¿Dónde está? Bueno, vamos a hacer Un par de pepos Si se escucha algo Me avisa, Ampe, eh Ok Pásate por el refinería Y tráeme el low, please Voy para allá Me llevo Me llevo una capa Tira explosiva De bala para pies, ¿no? Sí, una stack Vale, eh... Cráctate una puerta de chapa Y un code Gente, primera casa que veamos Boom, boom Un tío de la recicladora, eh Vamos, vaya ¿Qué dices? Son dos Uno muerto No, dame ¿A qué son los mismos Todo el rato? Madre mía ¿Pero la gente Por qué parmea Estas alturas Del wipe, tío? Vámonos ¿Qué tiene ese? Nada Yo voy lleno de mierda Como veo donde vivo Y la petamos Esto los maté Y vinieron rápido Dos veces, gente O sea, tienen que tener Por aquí arriba Alguna casa pequeña Creo Pequeña Debería Aquí Puertas de madera Arco Está muerto Mete la explosiva Guay, dices Guay, dices Guay, se juega, eh Hum, comida 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 Comida, ¿no? Estoy alugrado de que no tenemos Tienen un carajo, tú No Vámonos Qué pesado Pro, ¿cómo no le doy? ¿Qué pasa a este? ¿Qué pasa a este? Acabas tiraron a Satchel Mira, este tiene todas las puertas abiertas, tú No, pero yo voy a mencionar a ver si en Dickey Todas las puertas abiertas, tío No, no está en Dickey ¿No? No Pero es un poco una tontería, ¿no? Oh, eh Vete la explosiva Uh, puerta de garaje Y los de abajo, punk, ¿eh? Uh, hay cosas, lanza pepo ¿Qué tiene, cargado? Un pepo de alta ¿Es bunker esto o está aquí la bajada? ¿Me metemos? Detrás, matalo Voy a petar, eh Tírales Quítate Subida 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 No le ha quitado pena No le ha quitado nada esto, dices 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 Fogo ¿De verdad si le meto aquí directamente al suelo? Pero bueno, no le ha quitado nada ¿Pero ahora meto directamente al suelo? Le meto explosivo, explosivo a la... Otra ¿De bajada? No Quedo, tío, disparame Súbete, súbete No da tiempo Uno lleva a tres Vamos atrás, un hinchado, súbete Voy a petar el suelo, ¿eh? Vale ¿Eh? Y si no digo que peta, ahora subo Pua, ahí te... No, 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 quédate donde estaba, en la esquina, quédate en la esquina Estamos súper vendidos, ¿eh? Algo, algo Cuidado, ¿eh? Cuidado, que ahí te doy Quítate, quítate, ahí te voy a dar, tío 80 de vida, ¿cuántas explosivas tienes? 30 Dale Nos va a faltar A ver tu pepo, quítate Cubre Vale, Warven 3 Bajo, eh, todo open Bajo Armario ¿Puedes romper armario? Sí Rompelo ¿Está matado? Sí, estoy tirado a la tuya No lo puedo subir por el otro lado Ya, brote Está muerto Queda uno, ¿eh? Está subiendo encima nuestra Está una explosiva por ahí Sí, cuidao que te va a subir por las caderas Escondo aquí Escondido Muerto Muerto ¿Lo puedes lootear? ¿Te has pillado el AK? Sí Sí Una AK tengo aquí ya Vale El último que mataste No, ahora aquí Pues ¿Puedes romper el armario? Mi AK se ha caído por ahí Creo La tiene encima No lo sé Roto 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 Voy a poner una puerta Tengo puerta Simple Vale 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 ¿Puedes romper el armario? Oh, pólvora Eh, hago explosivas, ¿no? Y seguimos Sí, sí, sí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!